Aquí llegó la cara recargada Sé que el teletismo, que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar, hoy es pura diversión Así que deja todo tu atrás, ponte a bailar Peppa y marihuana, paraja Y que en el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta güeyaca Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta güeyaca Hace calor En la playa, tu apretaba el pote y ol Ese culo, mami, es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa, tu apretaba el pote y ol Ese culo, mami, es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Y me mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está bellaca Hace calor En la playa esto apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa esto apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Y la mami de Argentina Con las manos pa' arriba La de Miami también que esta noche Hace calor Hace calor Hace calor Ya, 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 ya Caleb Dimas y baby Omar Trae pa' tomar Ya tu sabes como es Haciendo un palo por me Tu reo místico En la playa esto apretado el putillol Y ya, 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 ya Número por mi Tiene arena dentro Y ya, ya Y ya, ya, ya